¿Y cómo le hago para romper esos paradigmas? Esos paradigmas que me detienen, que me hacen ideas erróneas, o sea, de la realidad, ¿cómo le hago para empezar a romperlo? Lo primero que tienes que hacer es trabajar durísimo con tus emociones. Si tú quieres generar un hábito nuevo, una idea nueva, tienes que unirlo con una emoción. Si la acción no viene unida con una emoción, no funciona. Vamos a suponer que voy a limpiar, voy a lavar el carro y no me gusta. Lo odio. Oye, quiero cambiar el paradigma, quiero que me guste lavar el carro. Bueno, genera rituales alrededor de lavar el carro que generen placer a la hora de hacerlo. No sé, pon un incienso, pon música, quítate la playera y lávalo así como, o sea, no sé, busca algo que tú digas, güey, me siento toda madre lavando el carro. La gente dice, necesito descansar del trabajo porque el trabajo en teoría cansa. El trabajo no cansa, cansa la idea de que el trabajo cansa. Porque si no, cansaría mirar tele o cansaría estar con los hijos o cansaría muchas cosas que realmente no cansa. Es un paradigma. Ahora, llega a tu trabajo, genera los rituales alrededor que te hagan sentir bien para que disfrutes del trabajo. La gente se puede tomar vacaciones dentro del trabajo, pero no lo ha entendido. No ha entendido que tienen la capacidad de dominar su mentalidad.